Vamos a quitarle la cuenta Google al LG Aristo 3. Cambiamos el idioma, seleccionamos Español y le damos a la flecha de Siguiente, Saltar, Ver todas las redes Wi-Fi y seleccionamos nuestra red. Colocamos la contraseña. Listo. Esperamos un momento que se conecte y ahora esperamos un momento que termine de este proceso. Aquí tardará un poco y dependerá de la velocidad del internet. ¡Suscríbete al canal! No copiar. Y acá pide que dibuje patrón o que use la cuenta Google. Procedemos a apagar el equipo, presionamos el botón de encendido, apagar, apagar. Removemos la tapa de atrás y vamos a colocar una tarjeta SIM con código PIN activado. En otro teléfono le activamos el código PIN a esta tarjeta SIM y luego la introducimos en el equipo. Acá tenemos la tarjeta SIM con el código PIN activo. La introducimos en el equipo y encendemos el equipo. También vamos a utilizar un dispositivo Bluetooth. Acá tenemos este de la marca Bitby. Procedemos a encender el Bluetooth. Y ahí está encendiendo. Perfecto. Vamos a esperar que inicie el equipo para proceder a hacer el proceso. El código PIN de la tarjeta SIM generalmente es 4 veces 1, 1, 2, 3, 4 o 4 veces 0. En este caso es 4 veces al 1. Entonces marcamos 1, 1, 1, 1, 1. Le damos acá a OK. Esta notificación que dice no accediste, presionamos encima y la arrastramos hacia abajo. Acá en este menú presionamos encima del icono de Bluetooth y mantenemos presionado hasta que nos abra la ventana de Bluetooth. Acá en la ventana de Bluetooth que está desactivado, lo activamos. Acá está el Bluetooth encendido. Seleccionamos nuestro Bluetooth. Acá a vincular. Y ahí está conectado. Entonces vamos a presionar el botón del centro. 3 segundos. 1, 2, 3. Y luego presionamos 2 veces rápidamente. Presionamos el botón de encendido nuevamente. 3 segundos. Y luego presionamos nuevamente. Presionamos el botón de encendido. Luego doble clic encima. Volvemos a presionarlo. Y acá decimos en voz alta abrir Google Now. Abrir Google Now. Abre la aplicación de búsqueda de Google. Acá le damos a no grabar. Y luego presionamos en voz alta abrir Google Now. Abre la aplicación de búsqueda de Google. Acá le damos a no gracias, clic encima a la barra de búsqueda, acá escribimos Gmail, vamos a bajar el teclado acá, le damos hacia arriba y seleccionamos Gmail. Entendido, agregar la dirección de correo electrónico, Exchange eOffice 365, clic encima, clic encima acá arriba y escribimos as.com, configurar manualmente que se habilita, le damos clic encima, seleccionar clic encima y acá le damos a cambiar. Seleccionamos PIN, deslizamos hacia abajo, no gracias, siguiente, y acá colocamos 1, 2, 3, 4, siguiente, 1, 2, 3, 4, aceptar. Cancelar y volvemos atrás hasta la pantalla de bienvenida, atrás, 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 hasta acá. Acá le damos a la flecha de siguiente, no copiar, y acá en verificar PIN colocamos el código que acabamos de programar, 1, 2, 3, 4, ok. Omitir, omitir, más, 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 aceptar. Estoy de acuerdo, deslizamos hacia abajo, estoy de acuerdo, listo. Más tarde, deslizamos hacia la derecha, deslizamos hacia la derecha, cerrar, deslizamos hacia la derecha, abrimos ajustes, pantalla, clic encima, deslizamos hacia abajo, pantalla de bloqueo y seguridad, clic encima. Seleccionar bloqueo de pantalla, clic encima. Colocamos el código de ahorita, 1, 2, 3, 4, ok. Deslizar. Borrar. Volvemos atrás. General. Deslizamos hacia abajo hasta el final, acerca del teléfono, el Gearisto 3, información de software, Android 9, seguridad de 1 de octubre de 2020, modelo X220MA. Le traemos la tarjeta SIM, colocamos la tapa, y ahí están las herramientas que utilizamos, tarjeta SIM con código PIN y dispositivo Bluetooth. Y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.